Bueno, muy bien, aquí estamos en el Águila para seguir hablando de las asambleas y las elecciones que se vienen en el Club Millista del Sur. Es el turno del titular de la lista celeste, Facundo García. Bueno, gracias por venirte hasta acá y atendernos. No, no, agradecerle a ustedes por la nota y bueno, viendo a ver qué pasa. Bueno, presentaron la lista con tiempo. Después surgió algún rumor de que si se presentaban o no. ¿Existió eso o no? Sí, sí, por supuesto, obviamente. Hay un montón de irregularidades. Es un mamarracho lo que se hizo, pero bueno. En lo que cuando me junté con los socios, que obviamente son los que van a ir a votar y obviamente los de la comisión, me pidieron que debía presentarme igual, más allá de lo que se está haciendo. Y creo que es lo correcto. Uno tiene que poner siempre, como lo hemos hecho hasta ahora, y siempre lo dije cuando he hablado con usted o cualquier otro medio, de poner la cara. No tuvimos que escondernos de ningún lado, en ningún momento. Se dijeron un montón de cosas, hasta antes del campeonato, en el transcurso del campeonato, que nunca pudieron demostrar nada. Tengo un ejemplo hoy, el que se postula de secretario, en una nota que fue un bombarracho, escrita en el diario, diciendo que yo iba a tener que dar explicaciones. Ahora me lo olvidé, pero después la voy a mostrar en la semana, si quieren. Le mandé carta de documento para que se retracte o diga, obviamente, qué es lo que tengo que explicar. Y obviamente no recibo la carta, se escondió como la rata que es. Pero igualmente voy a seguir con la carta de documento, enviándosela hasta que la reciba. Y todas las cosas que han pasado, tengo varias cosas acá que realmente son lo que viene pasando y no de pico, como le han hablado hasta ahora. ¿Por qué decís que esto es un mamarracho? Porque el mamarracho arranca primero desde el repadronamiento. El repadronamiento, si vos querés hacer un repadronamiento acorde, el interventor tendría que haber venido. Si es un interventor imparcial o parcial, tendría que haber sido imparcial. Tendría que haber venido, sentarse en el club, hacer una conferencia, decir, voy a repadronar. Creo que de última, primero tendría que haber llamado al que era el presidente del club. No quería llamar al presidente del club, que en este caso, no a mí. Al señor Alberto García, que fue el último hasta el 2017. Durante 17 años, donde se presentaron balances, asambleas, todo como correspondía, pues está todo aprobado. Y preguntarle cómo era la situación del club y qué papelería había en la institución. No fue así. El interventor ya se bajó con el que hoy es, obviamente, postulante de presidente de la lista, con Walter Villatorre y Jessica López entró al club, que lo fueron a buscar ellos al aeropuerto. Lo sé por el casero, no que me lo dijo alguien de afuera. Entraron y nosotros nos enteramos que había venido el interventor porque llegaron con ellos de la mano. Después resulta que se llama a una comisión normalizadora, que está prácticamente integrada por el 80% de los que están integrando hoy la lista opositora. Hasta ahí, bueno, puede ser, uno por ahí dice, piensa mal, o si ustedes ven, no salimos a decir nada tampoco. Nos fuimos a reempadronar como correspondía. Cuando vimos que ya fueron a reempadronar a la zona, ya nos parecía raro, porque no hay tantos socios como parís a reempadronar a la zona. Ni Boca ni River lo ha hecho. Salí de otra ciudad a reempadronar a gente. Y después, obviamente, una vez que ya nos enteramos que fueron a algún domicilio a reempadronar, le cobraban, cuando vos tenías que ir con un recibo del banco, iban, le retiraron la plata y después le llevaban todo, y ahí ya nos empezó a hacer ruido. Antes de todo eso, Luca de Acharal le dijo un día a Uyani que no era socio, lo dijo por radio que no era socio, como sabía si todavía no habían reempadronado, ¿no? La verdad que no, o es mago o es vidente, uno de los dos. Se ve que no, tenía la aposta que no lo iban a reempadronar como lo hicieron. Rodrigo hoy tiene carné, tiene recibo de pago y no fue reempadronado. Habló con el interventor, la explicación que le dio es que estaba con dos números de socios, uno en una asamblea y otro en otra asamblea, entonces no podía corroborar cuál era de los dos. No es lo mismo, o no le podía dar un número de socios. Está bien, pero hay socios como de la Chiprieta, como Aguiar, como Saldomando, Carlos Saldomando. Carlos Saldomando renunció en el 2005, está escrito en el libro de acta, renunció ante el cobrador, que dijo mientras que García estuviera no iba a estar más en el club. Fue aceptada. Y Sergio Aguiar hizo juicio en el 2006, en la institución, diciendo que era empleado, el cual lo perdió, está todo asentado. Y de la Chiprieta, todas estas preguntas se le hizo al interventor, Rodrigo, y de la Chiprieta le dieron la respuesta que lo habían visto en una asamblea en el año 96. ¿Qué está bien? Es una pregunta, creo, una respuesta acorde. Una persona que estuvo hace 27 años en el club, en una asamblea, está buenísimo que ahora lo reempadrone y pueda votar, ¿no? Después de estar 27 años sin abonar una cuota de socios y sin aparecer en la institución, cuando hay un montón de socios que tenemos que no lo han reempadronado y vienen más de 10 años pagando la cuota de socios. Tengo entendido que también el interventor, además de Bujani, bajó a otros socios que incluso son por ahí de la lista de Villaturo. ¿No crees en la seriedad de la actuación del interventor? No, no, está demostrado acá. La seriedad acá un socio le manda, porque, estimado, quería saber por qué motivo no fui uno del padrón, me reempadroné, tengo correspondiente comprobante que me dieron y me hice socio en el 2015. Pero respuesta. Que después se lo dejo esto. La respuesta de él dice, estimado, en este caso de informarle que el número socio 705 que usted declaró en el momento de realizar el repadramiento no coincide con la nomenclatura social. Y así toda la explicación. El socio le responde nuevamente y dice, estimado Álvaro, mi número de socio no es 705, es 775 y te envío fotos del carné, que está acá, la foto del carné, 775 y el papel que se reempadronó. El cual la respuesta del interventor dice, fue un error de parte mía. Quise decir 775. Igual la respuesta en todos los aspectos la misma. Un poco serio. Si vos sos un interventor, primero no podés responder con otro número de socio. Un poco serio. Eso es lo primero. Lo segundo, exponen el padrón. Si vos exponés ya un padrón ordenado, obviamente armado por el interventor, que tengo mis dudas, armado por el interventor, tiene que estar seriamente y tiene que estar bien, obviamente recontra controlado y recontra corregido, no. No. Aparece como socio y nostrosa van a ir a esa paola, que es la mujer de uno de los integrantes de la lista, de Maxi Ardoi, con el número de socio 1.441. Y Polino Santiago, alguien que era mecánico del Fetica Puto, que la señora está despostulada como lo que es tesorera, también con el 1.441. Poco serio. Presentación de listas. Nosotros lo leímos 40 veces porque no queríamos cometer un error para que nos impugnen la lista. Sale lo que es el comunicado del cromillista de las listas de candidatos y dice, por la Presidente vengo a comunicar los lineamientos de la comisión directiva de lista de candidatos para cubrir los cargos de la comisión. Comisión directiva, presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero. Cuatro vocales titulares, cuatro vocales suplentes. Comisión revisora de cuentas, tres miembros titulares. La lista unidad lo publicaron en todos lados. Ustedes mismos también y en todos los medios presentaron con un revisor de cuentas suplentes. O casualidad, cuando la publica el interventor no está el revisor de cuentas suplentes. Esa lista no tendría que haber sido aceptada. Pero bueno, todo vale acá. ¿Van a usar algunos de estos elementos para, si es necesario, intentar impugnar la Asamblea? No, es un mamarracho lo que hizo Bonacci hasta ahora con la institución. Es un mamarracho. Lo que hizo hasta ahora fue, y esto quedó demostrado, porque ahora esto está arreglado. Está clarísimo que está arreglado. Desde que vino el interventor que bajó con ellos, fue a cenar con Bonacci esa noche el primer día y después se estuvo manejando con ellos. En ningún momento, en ningún momento, llamó a nadie de la lista nuestra. A nadie. Siempre se manejó con ellos. Porque cuando vinieron ellos, siendo que no conocían la institución, es como si a mí me mandan de interventor al Club Defensores de Chaco de Automovilismo. ¿Con quién voy a hablar? Con el que estuvo al frente hasta el último año. ¿Por qué vinieron a hablar directamente y juntaron a esta gente y no llamaron aunque sea uno de la otra lista? No, porque ellos habían visto que nosotros habíamos presentado la lista, entonces no era ético que alguien que iban a integrar una lista estén armando el padrón. Entonces la pregunta de Buiani le dice, está bien, te lo acepto, eso está muy bien. Ahora yo te hago una pregunta, ¿los que hayan empadronado hoy es ético que estén en una lista que armen después? Sí, eso no tiene nada que ver. ¿Te sentiste adicionado? No, traicionado, no, no, no. No, traicionado, no. Sí, no, no me traicionó nadie a mí. No. Yo me sentiría traicionado si alguno de mi comisión o de la gente que me acompaña desde el primer día me hubiesen dado la espalda. Acá hay algo claro. Yo desde el primer día de hace 5 años tengo la misma gente de la comisión directiva. Agarrar la lista es la misma. Acá 5 años dieron vuelta. No te olvides, Toti, que lo utilizaron durante todo el verano a Pascualini. Yo no tenía la mejor relación con Pascualini. Vos lo sabés bien y lo sabemos todos. Pero la verdad me tengo que sacar el sombrero también. Como se lo dijimos y Rodrigo Guiani lo llamó. Porque se puso el club al hombro durante todo el verano cuando había que ponerse las cosas al hombro y había que pagar y había que organizar un campeonato. Lo utilizaron y hoy le dieron un paso al costado. Lo dejaron afuera. Y pensando que nosotros le íbamos a impugnar lo que es la memoria de balance de este año. Que fue muy desprolija. ¿Por qué fue desprolija? No por Pascualini. Por otras cuestiones. Que tengo recibo. Bonacci cobraba los recibos de la cantina. ¿Qué tenía que ver Bonacci en el club millista? Nada. Era como si yo cobrara un recibo de la cantina este año. Con un recibo de kiosco. Firmado por él. No es que es pico. Firmado por él. Entonces Pascualini esas cosas tampoco pudo aceptarlas. Y tuvo que tomar el mando él, obviamente. Y eso se ve que no gustó. Entonces le hicieron un paso al costado. ¿Tuvo algo que ver la política en esto? Porque vos en algún momento no andabas bien con Héctor Gay. Y después hablaron y andabas. Pero no viene por Héctor Gay. No, no. Pero te quiero decir si tuvo algo que ver la política. Estar bien de un lado político o estar del otro. ¿Tuvo algo que ver eso? Sí, sí, por supuesto. A mí, si ustedes se acuerdan, cuando no arrancaba el campeonato anduvieron diciendo que yo había arreglado con sus bieles para que no arrancara el campeonato. Que lo trabara. Lo dijeron a todos lados. Los pilotos. Y resulta que era al revés. Jurídica no lo maneja. El PRO no lo maneja. Macri no lo maneja. Lo maneja gente de acá que no está hoy en el poder. Está en el poder allá. Y lamentablemente fuimos, cuando fuimos a entregar los papeles también, que también nos pareció raro, pero nos dijeron, mire, muchachos, no hay nada para hacer porque acá está todo vinculado políticamente. Está bien. Está demostrado hoy. Vinieron los interventores con otra intención. No fueron imparciales. Fueron parciales. Bajaron de un avión, juntaron los cinco que hoy está presidente, tesorero, protesorero, secretario, uno que está de vocal y armaron los padrones. Para cerrar con este tema y pasar a otro de proyectos que es interesante, seguramente esto pasa ahora porque dictaminan que aquella asamblea no estuvo bien hecha y por eso estuviste un año que no estuviste conduciendo el club. Si no, quizás no se hubiera llegado a esto. Sí, pero también hay un montón de irregularidades. Nadie preguntó por qué recibieron la carta en tiro federal, Newton 1180. ¿Cuándo lo cambiaron de vuelta al domicilio ahora a Funiel Bollero? Si nadie lo pidió el cambio. ¿Ahora nadie habla de eso? Pues todos hablaron que estaba el domicilio en Newton 1180 o no. Yo lo escuchaba. No, no, ¿lo escucharon? No, no. Se mandó, cuando hace la denuncia, Fernando Bonacci, se manda la carta a Newton 1180 y la reciben, mentiro federal. Por eso se pide la intervención del club, porque el club lo declaran en rebeldía por no responder, obviamente porque no recibió nunca nada y ahí se pide la intervención. Que eso es lo que pedimos nosotros siempre y nunca nos dio la explicación. Ahora, de vuelta volvió a Funiel Bollero por arte de magia. Siempre fue manejado. Acá lo lastimoso de todo esto, mirá, yo con Walter Villatoro no tengo nada, he tenido una amistad, he tenido una relación, no tengo nada para decir. Para mí es una persona manejada, obviamente es el masa de Bahía Blanca del automovilismo, manejado por Fernando Bonacci. ¿Por qué te digo eso? La secretaria, la prosecretaria del club, Julieta Conca, secretaria de Fernando Bonacci. No vayamos a dar muchas vueltas. Sabemos quién responde la demás gente. No demos muchas vueltas y sabemos del ambiente. Yo no tengo pelo en la lengua, nunca los tuve. Lo que me hubiese gustado es que Fernando Bonacci hubiese tenido los cojones que tengo yo y haberse presentado en una lista. no ser un cobarde como fue toda la vida y esconderse y lo único que es hacer es agredir, amenazar, hablar mar, embriagarse como vive toda la vida y como se maneja en su vida de prepo. La vida no es prepo, la vida es trabajar, que es lo que me enseñó mi padre, la vida es ser respetuoso, la vida es ser una persona digamos, dentro de sus enojos tiene que ser lo más respetuoso posible y obviamente tener lo principal que uno debe tener es código y lo que menos tiene esa persona son códigos. Por donde estuvo hizo un desastre. Si no preguntan a la gente de Tiro Federal, vos viviste el año de Tiro Federal cuando corría el millo, no, tenía luces la cancha, tenía luces en el año 85. Hoy pasa por Tiro Federal a ver si tiene las luces, ni las luces le dejó. Es un mamarracho como fue toda su vida. Pero bueno, le encanta esconderse y seguramente después va a salir a agredir como hace, como sale por los medios que no sale obviamente consciente porque no puede estar consciente. El otro día en el autónomo cuando corrí volqué, andaba vociferando de ebrio adelante de mis hijos. No me importa. Permíteme separarlo de esto a Walter Villatoro. Walter Villatoro, vos tenés la posibilidad ahora, si no llegaras a ganar, de ver a ver qué hace esta gente y poder volver al club. Yo te lo aclaré recién, yo con Walter Villatoro no tengo nada. Pero Walter Villatoro es puesto por Bonacci. Pero de ahí a que lo maneje Bonacci y un trecho largo. Pero si yo me dices, mira, mañana vas al club y la tesorería te la maneja mi hermana y la secretaría, mi tía, y yo veo si voy al club, ¿viste? No, no, no. Cada uno saca sus conclusiones, cada uno piensa como quiere y obviamente que cada uno actúa como quiere. Yo lo que te puedo asegurar es que Walter Villatoro sabe de Mille como yo del Bahía de Abel en el Automóvil Club. Lo mismo. Exactamente lo mismo. No importa, pero es un empresario, conoce de empresas y puede llevar adelante un club tranquilamente. No hay duda, pero no tengo ni duda de eso. Ni duda de eso. Pero me hubiese gustado que se hubiese presentado en condiciones normales, no armando el padrón. Dentro de... Si te toca perder dentro de dos años, Facundo García se vuelve a presentar. Según cómo esté el club. ¿Cómo según cómo esté el club? Si está hecho un desastre y lo arruinaron, no olvídense. Nosotros dejamos un club impecable. Entonces, ¿para levantar muertos? No. Porque dejaron un club, si dejan un club en ruina, no. Lo hablamos, obviamente, tranquilamente con toda la comisión. No es una decisión de Facundo García, está tampoco. Esto es una decisión de la comisión directiva. Siempre se habló también en lo personal. Que Facundo García, que Facundo García si hubiese sido solo, hubiese quedado solo. Es la realidad. La comisión directiva siguió siendo la misma, el grupo de gente que trabajamos siguió siendo el mismo y seguimos trabajando de la misma forma y seguimos pensando de la misma forma. Nosotros no estamos para que arruinen algo y volverlo a levantarnos. Costó muchísimo tiempo levantar el club millista. Muchísimo tiempo. Cuando agarró mi padre, y lo puede decir mucha gente, referente de la categoría, el club millista era mala palabra. Iban a sacar algo a algún lugar y no le daban ni un tornillo si no lo pagaba el contado. Y eso costó muchísimos años levantarlo. Costó muchísimos años seguir adelante y hacer todo lo que se hizo. Entonces no estaría bueno que en dos años se tire toda a la basura y después querés venir a... Uno cuando tiene que ser consciente cuando cumple un ciclo, cumple un ciclo, ya está. No es mi medio de vida, no es mi... Esto era una pasión que uno tenía, las ganas, que nos juega el reloj biológico a favor, no tengas duda. Mañana Rodrigo Bujani y me dice voy a ser presidente, me postulo, me acompañás, con mucho gusto. Lo voy a acompañar. Vamos a seguir aquí desde el Águila con Facundo García y vamos a hablar de algo más grato, proyectos que tiene la lista celeste de ganar esta elección. Proyectos no tenemos ninguno, no hicimos nada en el club hasta ahora. Estuvimos casi desde que está mi padre hasta ahora del año 2000 hasta el 2023 no se ha hecho nada en el club, ha seguido igual el potrero que hay y seguramente vamos a hacer lo mismo, no hay más nada para hacer, no hay nada. Creo que lo escuchó Walter que tiene una grande idea de modernizar las máquinas y darle a los discapacitados baños, la verdad que son horas que nunca se nos hubiese imaginado y están buenas y bueno y seguramente ver, pero creo que ideas no, la única idea que tengo es que el socio cuando vaya a votar piense, piense en la institución, piense en lo que fue el último año del campeonato, piense en lo que se hizo hasta ahora de obras este año, de mejoras y obviamente que piense en el club nada más, nosotros la única, el único fin que tenemos como comisión directiva es seguir trabajando para el club con lo que se hizo, hablando un poco en serio, acá el sol no se puede tapar con la mano, se hizo una tribuna de hormigón más allá de todo lo que había en plena pandemia cuando los clubes se caían a pedazos, hicimos una tribuna de hormigón, cambiamos toda la instalación y todas las columnas de alumbrado más todas las luces de ley que tiene la única la cancha de niñez y la pista de Club Millita del Sur, ya no valió nada eso, no sirvió de nada, sí lo hace cualquiera, pero es lo que hemos hecho, lo que hemos hecho hasta ahora es trabajar, no tener que salir a decir ni demostrarle a nadie, sino solamente darle al socio, a la gente, el show, la garantía de un espectáculo, puede ser buena la pista, puede ser mala, puede ser de las dos, pero siempre, eso del Mille existió y va a seguir existiendo, no es que esté yo o esté fulanito, va a seguir existiendo igual, va a haber pistas buenas, malas, regulares, es tierra, pero creo que el Club Millita hasta hace un año y medio atrás tenía un show montado, era algo con brillo y lamentablemente no lo digo yo, sino la gente que ha ido, lo ha visto apacado, pero bueno, ojalá que, obviamente que la comisión que agarre, que son ellos, yo ya, nosotros nos vamos a presentar sabiendo que perdemos, yo voy a ser realista, me presento por la gente que nos acompaña, realmente, porque me pidió que obviamente tenemos que estar y tenemos que poner la cara, pero, obviamente que es un mamarracho lo que se hace y iremos a las elecciones, no haremos ninguna denuncia, no vamos a impugnar nada y que sean felices con lo que tienen. No se presentó la lista celeste, en el caso que estuvimos en el Club Argentino, tenían proyectos de obras. Sí, teníamos proyectos de obras, sí, fue un poco un chiste, joda, no te lo hago a vos, sino me dio mucha gracia que le dieron una importancia tremenda a una tribuna de madera que estaba sacada y la habíamos sacado con otro fin para hacer una platea dentro de boxes del lado de la entrada donde vos haces la entrada a boxes, del otro lado iba a hacer una platea baja para cuando se venda la entrada a boxes la gente pudiera tener una ubicación y no tener que andar dando vuelta en boxes ni sacarle lugar a los mecánicos. Le dieron uso a esa tribuna y parecía que hicieron un estadio nuevo, lo único que me importó, todo lo demás no existía, entonces por eso que a mí me causa gracia eso, pero... Pero todo suma. Sí, ni hablar, obviamente, la limpieza de los baños sumó un montón, Batistelli ha hecho un trabajo impecable y la verdad que nada, te vuelvo a repetir, Toti, esto, lo hecho, hecho está, el sol no se puede tapar con la mano y ojalá, lo único que deseamos, que el club millista vuelva a tener el esplendor que tuvo hace un año y medio atrás, no lo tuvo este último momento. Lo más complejo de todo acá es, vos no podés ser juez y parte, ¿está claro? Vos no podés ser piloto y dirigente, o sos piloto o sos dirigente. ¿Por qué? Te doy un ejemplo, preguntále a Moriati porque se bajó el TN para ser presidente del turismo nacional, porque no podés, vos te imaginás a un Cláudio Ross siendo vicepresidente que se arme problemas con la pista o hay un problema en la tribuna que se cayó alguien y está para largar una semifinal, no es, es algo coherente lo que... Hay más gente en la comisión, no es Ross solo. Bueno, pero si vos querés ser vicepresidente, tenés que estar, secretario es un lugar importantísimo. ¿Le Chará no cree más? Calculo que sí. Ah, bueno. ¿Y el secretario? El secretario tiene que estar, ¿eh? El secretario responsable directo de todos los papeles en la institución, todos, y todo lo que ocurra en la institución. Te diría que el secretario y el tesorero son a veces hasta más importantes que el presidente, más allá que pongan la imagen. ¿Sí? O va a ser secretario y cuando pase la asamblea renunciar. Es un testimonial. No, no creo. Puede ser, todo puede ser. Pero, nada, hablar más de lo mismo no tiene sentido. De hablar de nosotros, nosotros, te vuelvo a repetir, hace cinco años que tenemos el mismo proyecto, esta comisión fue la que hicimos todo el hormigonado de los boxes, todo el paredón de la tribuna de los boxes con todo el alambrado, una tribuna de hormigón completa en premio a la pandemia, hicimos todas las columnas de iluminación que se caían, vos lo sabés bien, se nos han caído por el viento y ya estaban todas podridas, por el tiempo, por el agua salada y un montón de cuestiones que era muy peligroso para la gente, para la tribuna. Televisamos y terminamos un campeonato en plena pandemia televisado en televisión abierta seis horas, vos sabés lo que sale en una televisión abierta y hacer dos finales en televisión abierta seis horas que no va a ocurrir nunca más en la historia de Crumillita, te lo firmo hoy si querés, o no lo vamos a ver nosotros, no va a ocurrir nunca más, porque era un costo tremendo y lo hicimos para terminar un campeonato. Creo que eso es lo que dejamos nosotros y lo que tenemos pensado en seguir adelante. hoy que quedaba lo que dice Villatoro cambiar las máquinas y sí, no es novedad, era hoy ya lo que queda, hacer en el estadio qué más puede hacer, la mejora de los baños, hacer más baños, hay que hacer baños del lado de enfrente y mejorar la maquinaria, después hacer más tribuna ya no tiene sentido porque con la gente que ya va hay días de fecha que lo hemos visto, hay estadios, hay lugares que están blancos, pero por la cantidad hoy que tiene como idea la gente, entonces sí, y tenemos que cambiar las máquinas, ahora busquemos esto, cambiamos las máquinas, esto es como un negocio, primero le cambiamos la pintura, después cambiamos la mesa y bueno, y después cambiamos la silla, y sí, vamos a ir cambiando las cosas. ¿Hiciste alguna autocrítica en todo este tiempo de decir me equivoqué acá? Sí, 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 por supuesto, me equivoqué en el sentido de no ser como mi padre, fui demasiado bueno, mi padre mantuvo una institución hasta el 2017 ordenada, sin ningún inconveniente y cuando comenzamos con la comisión esta, pensamos que la flexibilidad darle voz y ser más abierto iba a ser más conveniente, pero se ve que no. A vos tampoco te llevan por delante, tenés tu personalidad. No, no, pero tengo mi personalidad, pero yo nunca dejé de atender a nadie, nunca dejé de hablar con nadie, te pueden decir cualquiera, si no me lo puede decir en la cara no tengo ningún problema, jamás traté mal a nadie, podríamos tener diferencia, pero los cinco años que estuve yo al frente jamás me traté de mal a nadie, siempre fui abierto a hablar de lo que fuera, me gustaron, pero lo hablamos, nunca dejé de atender a nadie o le dije, no, bueno, te atiendo, vos sos tal o cual, jamás, cualquiera te lo puede decir y lo puede poner al frente mío y lo hablamos, no tengo ningún problema y eso creo que es la autocrita que uno tiene. Después lo que no me arrepiento es todo lo que le hemos dado a la gente. Show Mille es una, le guste o no, es una creación mía y no por eso, y usan Show Mille y cambiaron el logo, no pasa nada, no va por un logo, muchacho, esto me hace acordar el gobierno, cuando cambia de gobierno cambian el color del logo y no, y cambia el logo, no pasa por ahí, íbamos modernizando las cosas, no volvamos a los años 80, el TC ahora quiere correr con autos modernos, no quiere poner la goma que tenía antes Satriano en el año 80, muchacho, no volvió a los de la CTC en el año 80, pero eso es populismo, eso es querer, falta de imaginación y querer hacer algo que no tiene sentido, yo creo que la seriedad de alguien es lo hecho hecho está y se hizo bien, hay que seguir por ese camino, lo primero que hicieron cambiaron el logo, un mamarracho, pero el mamarracho ya sé quién es el que cambió el logo, que es un mamarracho que fue toda la vida, que es Guillermo Blanco también, no tengo escrúpulos de decirlo, que fue un mamarracho totalmente ese tipo, es una persona que todavía no conozco el trabajo que tiene y todavía tiene escrúpulos de hablar, de mí no puede hablar nada y si quiere lo siento acá delante de cualquiera. No, no. Facundo, algo que no te haya preguntado, si bien la charla fue extensa, no lo miro a Gonzalito porque no sé si me pasé del tiempo o... Sí, me pasé. No, no, ahí se está. Bueno, algo que no te haya preguntado y que tengas que decir. No, nada, agradecerle a los socios obviamente por el apoyo que muchos socios también que van a ir a votar, no salen a hablar, muchos pilotos que van a ir a votar, no salen a decir nada, pero me llaman a mí y yo lo respeté porque también como a mí me han dicho un montón de veces que yo podía tomar represaria o no, yo nunca lo hice, lo saben y este tipo de gente sí, porque tengo hasta audio de Claudio de Rode un día que hacían un sorteo que no, a este no lo pongan el sorteo, a este tampoco sorteaban un... medio seguro, no lo pongan porque este nos votó en contra y hay audio de eso, no es que yo lo digo de pico, vuelvo a repetir. Y por eso mismo agradecerle a los socios, a los pilotos obviamente que hay un montón que nos siguen acompañando y nos respetan obviamente desde este lugar del anonimato a veces por miedo a si siguen ellos esta comisión y no quieren tener inconveniente y quieren seguir corriendo y es entendible al público por el cariño que me ha dado y me ha dado este último año esta carrera que fui y fui en medio ahora se me vino a la mente el día que me echaron de los boxes, fue muy gracioso porque me echaron algunos pilotos que hacía un año que iban al club, tenían más, obviamente más más autoridad que yo, ¿no? Pero todo eso, a partir de eso la gente me dio mucho cariño, mucho apoyo y y debo agradecerle.